Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulino Cruz. Bienvenidos. Este es el Rincón de los Sabores. Estamos en Xochimilco, uno de los lugares más típicos de la Ciudad de México. Para nuestro menú de hoy vamos a empezar con una crema de huitlacoche. El huitlacoche es uno de los ingredientes más representativos de la cocina tradicional mexicana. Tenemos para continuación en el plato fuerte un filete de robalo entapado de acuyo o también conocida como hoja santa. Y para terminar tenemos un postre muy suave, muy ligero, un dulce limón. Esperemos que les guste. Quédense con nosotros. Para preparar la crema de huitlacoche necesitamos media cebolla grande, una ramita de epazote, un diente de ajo y un kilo de huitlacoche. Estamos ya en la cocina, listos para preparar nuestra crema de huitlacoche. Entonces vamos a empezar primero por cortar la cebolla. Vamos a hacer un corte lateral sin llegar a cortar toda la cebolla. Esto nos va a ayudar con el corazón de la cebolla a no dejar que se desprenda y va a ser mucho más fácil a la hora de picarlo. De acuerdo, vamos a tratar de que cada corte sea del mismo ancho. Después cortamos en esta forma. Con esto vamos a lograr que la cebolla quede más o menos uniforme. Seguimos con el epazote. Esto yo de preferencia lo corto fino. En esta posición vamos a lograr el primer corte, no será el corte definitivo. Siempre separando un poco la hierba después de darle unos cortes para no humedecerlo demasiado y molerla en lugar de picarla. En el caso de esta crema que se va a licuar no hay tanto problema, pero cuando dejamos las hierbas un poco grandes en la licuadora, se llegan a atorar en las aspas. Entonces prefiero picarlas finamente de una vez. Vamos a pelar el ajo. Una de las formas más importantes o más sencilla es oprimiendo sobre la tabla. Después podemos oprimir un poco con nuestras manos. Y de esta forma vamos a lograr que se desprenda la piel sin tener que romper el ajo para poderlo picar entero. De acuerdo, entonces desprendemos las pieles que cubren al ajo. El procedimiento para cortar el ajo, podemos partirlo en dos, esto para crearle una base. De acuerdo, vamos a picarlo igual que la cebolla. Tratando de dar el mismo grueso sin pasarnos del corazón del ajo para no desprenderlo igual que la cebolla. Y después picamos de esta forma. De acuerdo, controlando también la medida para que no tengamos trozos más grandes que otros. De esta forma, si pueden darse cuenta, tenemos el ajo en cubos de similar tamaño. Tenemos listo nuestro ajo. El huitlacoche pertenece a la familia de los hongos. A mí en general no me gusta humedecer mucho cualquiera de los hongos que podemos usar en la cocina por la razón de que son como esponjas. Entonces pueden absorber demasiada agua. Si quisieran lavarlos sobre un colador es mucho más práctico porque dejamos que el agua se escurra, no dejamos que absorba demasiada agua. Les damos una enjuagada rápida y los escurrimos. El cortado del huitlacoche no debe ser muy fino. En este caso, en particular, a mí no me interesa que esté muy fino. Pero sí que tenga pedazos o trozos más pequeños. De esta forma, controlaremos de igual manera la cocción de los mismos. El huitlacoche, como ustedes saben, es un producto que no se encuentra todo el año fresco. Tenemos la opción de usar huitlacoche de lata. En lo particular, prefiero que sea fresco, pero cuando no tenemos, no pasa nada. Podemos hacer exactamente lo mismo con un huitlacoche de lata para esta crema. Los demás ingredientes que necesitamos son mantequilla para freír, litro y medio de leche y sal y pimienta al gusto. Continuamos con la preparación de nuestra crema. Lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharada, más o menos, de mantequilla a la olla y dejar que se derrita. Lo primero que vamos a hacer es vertir la cebolla de esta forma. La vamos a saltear hasta que esté traslúcida, hasta que esté transparente y suelte su jugo, su sabor. El ajo lo añadiremos inmediatamente después con el fin de que no se nos dore. El ajo se dora en cuestión de segundos. La cebolla es un poco más resistente al calor y por lo tanto es importante que siempre añadamos primero la cebolla y después el ajo. El ajo vamos a percibir inmediatamente el aroma que suelta cuando lo exponemos al calor. Eso quiere decir que de hecho, ya lo estoy empezando a oler. Estamos listos para seguir con la preparación. Vamos a añadir nuestro huitlacoche y añadiremos también nuestro epazote. Vamos a mezclar nuestros ingredientes y vamos a dejar que se cocine, que se fría hasta que todo el huitlacoche saque su jugo, saque la humedad, se evapore esa humedad. De esta forma se concentrarán los sabores del huitlacoche y estaremos listos para retirarla del fuego. Estamos ya en el punto en el que el huitlacoche ha perdido su humedad, entonces esto está listo. Está listo para que lo pasemos a la licuadora y podamos licuarlo junto con la leche. Si pueden observar aquí ya no tenemos humedad. Vamos a vertir el huitlacoche. Procurando no rebasar el medio nivel de la licuadora. Debemos añadir la cantidad suficiente de líquido para que fluyan los sólidos del huitlacoche. Vamos a agregar mantequilla a la olla. La vamos a fundir y entonces podremos colar sobre la olla nuestra sopa. Terminamos de colar la sopa y vamos a sazonar con sal y pimienta. Una de las de las de las condiciones por las que le ponemos la mantequilla antes de servirla es porque además de que nos va a dar un poco de sabor nos va a dar un poco de brillo en la sopa. Una vez que la sazonamos la vamos a dejar hervir por alrededor de 10 minutos para que esté lista a un grado de ebullición medio no tiene que hervir demasiado y entonces después de esto podremos hervirla. Para decorar la sopa de cuitlacoche necesitamos crema espesa y granada roja al gusto Una vez que hayamos terminado de cocer la sopa vamos a proceder a servirla es muy importante siempre antes de servir la comida rectificar el sazón probándola toda siempre de esta forma sabremos si le falta a lo mejor un poco de sal o le sobra y añadiremos como punto final un toque de crema a la sopa y decoraremos con un poco de granada chau chau ¡Gracias!